Carmelita Enamorado de ella estoy Me cautivaron sus lindos ojos Enamorado de ella estoy Todos la admiran con gran cariño Porque en su alma solo hay candor Es una joya mi Carmelita Que yo la guardo en mi corazón Es una joya mi Carmelita Que yo la guardo en mi corazón Es una joya mi Carmelita Que yo la guardo en mi corazón Es una joya mi Carmelita Que yo la guardo en mi corazón Es una joya mi Carmelita Todos la admiran con gran cariño Porque en su alma solo hay candor Es una joya mi Carmelita Que yo la guardo en mi corazón Es una joya mi Carmelita Que yo la guardo en mi corazón Es una joya mi Carmelita Que yo la guardo en mi corazón